Nuestro primer invitado, él es actor, platícanos más de él, por favor. Me parece muy bien, él es apasionado por los medios de comunicación, desde joven logra formar parte de diferentes programas de televisión, sin embargo, una repentina oportunidad le abre las puertas en el mundo de la actuación, la cual, sin esperarlo, se convierte en su mayor pasión. Con ustedes, Ramsés Alemán. Mi buen Ram, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, Ramsés, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido, por favor. Adelante, toma asiento. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ponte cómodo, ponte cómodo. Queda con nosotros, Ramsés Alemán. Ramsés, ¿cuánto tiempo sin tocar los estudios de multimedios televisión? Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Son como 10 años aproximadamente. 10 años. Ya está súper cambiado todo, un montón de foros nuevos, mucho más grande, mucho más amplio, nuevos conductores, gente muy talentosa también. ¿Cómo te sientes al llegar aquí, a la que fue tu casa? Estoy muy nervioso, la verdad, desde la tarde estoy así de ya voy a ir a multimedios. Ya estás aquí con nosotros. Estoy contento, de verdad, y muy feliz, agradecido por la invitación. ¿Te verías alguna vez de regreso en multimedios? Podría ser también, todo, sí. Si se llega un trato, con todo gusto. ¿Qué te gustaría? ¿Qué hay que proponerle a Ramsés para que esté en multimedios? Híjole, yo creo que mi intención en algún momento también, vaya, a pesar de que la actuación, como ya lo mencionabas, es ahora mi pasión, me gustaría tener un programa de concursos. Creo que siempre lo he querido hacer. Un programa, fíjate, adivigana, como adivigana. No sé, de hecho, es una opción, pero por ejemplo, hablando de programas de concursos, ¿cuáles viste cuando crecías, cuando veías la televisión? Bueno, mira, no recuerdo así como muy en específico algún programa de concursos. Sí, claro. Sí, mexicanos dijeron también que todavía sigue saliendo. Este, pero mi padre tiene un salón de eventos, el Coqui Club, aprovechando ahí en Barragán. ¡Ay, no, no, aprovechando! Perdón, perdón. ¿Cuánto tiempo tiene con ese salón de eventos? Treinta años tiene lugar. Treinta años, ¿ahí inicias? Ahí inicié, fíjate, mi padre era el que conducía ahí, animaba los eventos, luego empezó a hacer un show de concursos justamente, que donde participaban todos los invitados, yo era el ayudante, ahí le ayudaba a poner los puntos en los módulos y varias cosas, y posteriormente empecé a hacer yo el show, y ya de ahí me gustó la conducción. ¿Qué tipo de shows hacías? ¿Infantiles o de entretenimiento, de concursos? De todo, o sea, justamente era un show de concursos, pero era para niños y para adultos y de todo un poquito. Y de ahí nace tu amor por la televisión, la actuación, por todo el show business. Exactamente, posteriormente salió la oportunidad del casting para Viva la Vi, que de hecho Patito estaba ahí. ¿Ahí andas platicando con Pato? Sí, mi madrina, mira ahí está justo mi papá en la fotografía pasada, ahí se ve con el micrófono. Regresenos por favor al papá. Ahí está, mira, él hacía mis piñatas también, y nos ponía concursos ahí a todos los primitos. Y bueno, tiene una voz muy linda, la verdad, mi padre, lo admiro muchísimo, y fue la persona que me dio esta inspiración para poder llegar a ser lo que soy ahorita. Genial. Posteriormente creces, llegas a Viva la Vi. Exacto. ¿Cómo se abren las puertas de Multimedios para Ramsés? De Multimedios estaba yo en el set Sistema Educativo del Talento, y ahí sale la oportunidad de hacer un casting para entrar justamente a Viva la Vi. Y quedé, gracias a Dios, de ahí estuve como tres años más o menos, tres, cuatro años. Fue la época de Brenda Besares, Hugo Santos, ¿quién más estaba? Estaba Rafa Lugo, Denise Banda, Anaí García, los hermanos Góngora, quienes les mando un abrazo enorme también. ¿Hugo Santos sigue? ¿Sigue en Viva la Vi? Sí, todavía está, es un gran amigo, lo quiero muchísimo, es un gran amigo de la familia también de hace muchos años. ¿Y sigue de la misma edad? Se mantiene fobial, esto es correcto. Sí, es un querido, la verdad, mi querido Hugo Santos, un saludo enorme, y fue un gran maestro también para mí dentro del programa, era quien más me apoyaba y estaba también ahí al pendiente mío. ¿Cómo te llevas con los conductores y las conductoras? Súper bien, la verdad es que Brenda Besares es prácticamente mi madrina, yo, bueno, ella tenía una amistad con mi padre, de hecho, desde que yo estaba chiquito. Cuando hice el casting me decían, papá, dile a Brenda que eres mi hijo, y yo, no, es que si le digo, pues me van a meter por ti, yo no quiero eso, la verdad. Entonces entré, estuve unas dos semanas, yo creo, ya en el programa, y le dije a Brenda, oye, pues soy hijo de René Alemán. ¿Cómo? ¿Eres mi sobrino y no me habías dicho? Y yo, pues, es que quería que me diera. ¿Sorpresa? Ajá, quería decir si servía para esto, exacto, sí. Quería estar cómodo con eso. ¿Después de tres años estuviste también en Turismo Nuevo León? Así es, después, este, tuve la oportunidad de ir a Turismo, hice un par de programas turísticos ahí, que era Check-in Nuevo León y Nuevo León Sin Límites. ¿Por qué sales de Ibalaví? Eh, tuve un pequeño detalle. Suéltalo, suéltalo, aquí puedes contar todo sin pelos en la lengua, por favor, Rapses. Bueno, estaba mi queridísimo Mario Banzini, este, y yo estaba creo que en Gruperísimo, se llamaba el programa, si no mal recuerdo, había una mesa muy parecida a esta. Es la misma, de hecho. Es la misma, de hecho. Es la misma, sí. Exactamente la misma. Sí, guau, entonces estoy, está como en un, en una especie de tapanco la mesa. Estoy a traer la firma que te metaste aquí, dice, Rapses. ¿Te acuerdas del chicle que pegaste debajo? Ahí está todavía. Donde me paro, aviento un poquito la mesa, y la mesa se cae, y estábamos en corte comercial, ¿no? Y empieza Banzini a gritar, ¿qué te pasa? ¡No, hombre! ¿Sabes cuánto cuesta esa mesa? ¿Te estás confundiendo? Si él casi ni se alteraba. Banzini le decía, güey, perdóname, o sea, pues te la pago, gano poquito, pero pues te la voy pagando. Cambios abruptos de humor, no es Banzini. Horrible, horrible, la verdad, la pasé muy mal esa vez, pero bueno, no me quedó de otra más que decirle, ¿sabes qué? Con permisito, ya hablé con uno de los directivos, mi ingeniero Franco, que es mi fab de aquí de Multimedios. Le mando un abrazo enorme también al ingeniero Franco, y él me dijo, Rami, no te preocupes, está asegurado esto, no pasa nada más que el otro por lucirse, había gente, había mucha gente de producción, obviamente, y pues en frente de todos, así de todo. Te estás equivocando de Mario Banzini, se me hace eso, casi no hay historias de esas aquí. No creo, será otro, la verdad, la verdad, una experiencia espantosa. El Inge Franco igual me decía, güey, vamos a hacer algo en telerritmo, tuve que irme de la ciudad con la familia también un tiempo, regresé. Espérame, ¿por eso te saliste de Ibalaví? Por ese... Ay, no, 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 de Ibalaví de hecho, ni siquiera recuerdo exactamente por qué salí honestamente, tenía muchas discusiones con Goyo Ortiz, otra fichita hermosa de Multimedios. Con Goyo. ¿Cómo? ¿Pero de qué me estás hablando tú, Rami? Pareciera que estás hablando de un Multimedios alterno, aquí no pasa nada de eso. Yo no lo puedo creer, Goyo conflictivo, mire, no, no puedo. Ya de las últimas estaba con Hugo Santos afuera del programa y sale Goyo y dice, ¿cómo ves a este? ¿Cómo ves a este que está llegando tarde? Y le dije, ¿cuál es este, güey? Este tiene su nombre, señor, y háblame bien, y no me importa la edad que tenga, y un niño no me va a venir a decir cómo hacer las cosas, le dije, pues yo sigo yo, yo no soporto a la gente que falta el respeto o que abusa de su autoridad, me parece una cosa, es de lo más patético o insoportable para mí, honestamente, y Goyo, pues en ese entonces, porque ya me lo encontré en Televisa hace cuatro o cinco meses, ahí estaba y me saludó a todo dar y todo, pero sí, eso fue uno de los detalles que hubo, te digo, no recuerdo si fue exactamente de ese, Pato, ¿no podrías ayudarme aquí para recordarme qué fue lo que pasó exactamente? Está con nosotros la productividad, Patricio lo era, el Pato era parte de la producción en aquel entonces. Sí, o sea, Brenda hizo todo lo posible para mantenerme, pero sí, o sea, honestamente, creo que por eso la conducción me cansó un poco, o sea, la pasé muy bien aquí, la pasé muy bien igual en, en turismo es diferente, pero en Televisa siempre es lo mismo, es muy monótono, siempre las mismas menciones, siempre las mismas, los mismos segmentos, entonces para mí era así como que, ay caray, otra vez lo mismo, y fue lo que me encantó de la actuación, a pesar de ser el mismo personaje y los mismos compañeros, tienes escenas diferentes, tienes retos diferentes todos los días. ¿Cuánto tiempo estuviste en Gente Regia? En Gente Regia fueron otros dos, tres años más o menos. Dos, tres años. Y ahí me toca hacer la mención del CEA, que iban a ir a hacer casting los del CEA, entonces estoy conduciendo, ¿no? De amigos, no se pierdan tal fecha, vienen a hacer casting, es tu momento de demostrar tu talento, ¿no? Terminé de hacer la mención y me dice el productor Sergio Treviño, aquí me mando un gran saludo, un gran productor y gran amigo, y me dice, Ram, ¿por qué no haces todo el casting? Y yo, güey, es que yo no sé actuar. Y me dice, no, Ram, pero allá hay conducción, locución, hay de todo. Dije, órale, va, me animé, dije, si hago el casting y quedo, debe ser por algo, ¿no? Claro. Me animé a hacer el casting, quedé, y ya estando allá, pues me dan los horarios y solamente hay actuación, teatro, cine, ballet, expresión corporal, no veía conducción por ningún lado y les decía, oye, la conducción no es un taller especial aquí, pero el CEA no tiene clases de conducción, esto es actuación. Y yo así de caray, pues ya estaba mudado en México y todo, dije... En tu cabeza lo tenías, este, prácticamente cancelado, el tema de la actuación. Ajá, o sea, nunca, nunca me llamó tanto la atención, honestamente, hasta que no estuve ahí en el CEA, hasta que no descubrí realmente lo que era la actuación, que digo, con los Góngora justo hicimos unos sketches desde que estaba aquí en Viva la Vi, y me gustaba, pero no era como que, güey, me quiero dedicar a esto. Hasta que fui al CEA, entonces dije, esto es lo mío, o sea, y estuve ahí un tiempo, fueron dos años que tardé en graduarme, la intención era hacer un año, porque hay un taller especial de un año y está la carrera de tres años. Sí. Entonces, empecé en el taller, estuve seis meses, y a los seis meses me manda a hablar el señor Covey, me dice, Ramsés, quiero que te quedes otro año más, o sea, te voy a mandar a segundo ahorita y haces tercero. Y yo, no, ¿cómo? Si me quieres sacar, dígame. ¿Cómo es? ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo es la vida de un estudiante de actuación en el CEA? La verdad es dura en el CEA, si está algo cansado, es fuerte, es tedioso, son tus clases de 12 horas diarias, que te encargan de estudiar otra vez para mañana, me vas a leer Romil Julieta de Shakespeare y tú así de bien, o sea, no entiendo la mitad de las palabras, no aguántame, o tienes que aprenderte esto para mañana, tal escena. Es algo complicado, pero pues a final de cuentas me ayudó muchísimo también a madurar, a conocer también lo que soy capaz de hacer. Pero navegar esa curva de aprendizaje que te ofrece o que te representa como reto la actuación fue un reto para ti, cuando te fuiste metiendo más y más en la vocación, dijiste esto es lo mío, ¿cómo fuiste navegando esa curva? Bueno, fue complicado, te digo, desde el simple hecho de irte de tu casa, o sea, estar lejos de tu familia, de tus amigos, es la gente que quieres, ya estás acostumbrado a todos, te para un policía, igual está conocido, sale aquí, allá en la Ciudad de México, pues estás solo, no conoces a nadie, si tienes algún problema. Sí, claro, un montón de veces, no hombre, lloraba y pataleaba y yo, ah, extraño a mi familia, aguanta y aguanta. Claro, bien hecho. Y me decían, claro, si quieres venir, ven, pero tranquilo, esto es de paciencia, esto es de insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Y seguí con esa idea hasta la fecha, honestamente, porque sigue costándome estar lejos de mi familia, justo ahorita aproveché estas semanas para venir, pero mañana otra vez regreso a México para ir a pedir chamba otra vez, ¿no? Y estar... Tienes una historia muy buena de Porque el amor manda, ¿cómo es que llegas a esta novela y cómo te otorgan un papel, pues, importante cuando solo ibas de extra, extra? En el, en el, o sea, porque el amor manda realmente es un extra a lo que hago con dos textos que tuve ahí nada más. Así yo en Televisa y eso que no formamos parte de la empresa, que Fernando Colunga es especial, muy especial a la hora de trabajar. Sí, creo que la mayoría de los actores, la verdad, conforme van agarrando su carrera y todo, se van agarrando sus maños, ¿no? Y su manera de tratar a la gente también y de encubrirse de alguna manera. ¡Qué mañosos! Sí, exactamente. Se van haciendo divos. Ajá. Con colmiguito, con colmiguito. No todos. O sea, Erika Buenfil, la verdad, al menos conmigo fue una cosa maravillosa. César Ébora igualmente. El mismo José Ron, yo llegaba asustado así de chale con este chavo. Desde el primer día fue así de Ram, vente, güey, tranquilo y mira. Relájate. Y aquí todo es una familia. Se hizo realmente una energía muy linda ahí con la producción y justo creo que por eso también el éxito de Te doy la vida, ¿no? Se notaba esta química que había entre todos y pues gustó a todo el público. Ramsés, hay mucho más que platicar contigo. Queremos hablar de teatro, el resto de las novelas, pero también queremos invitar a nuestra siguiente invitada que te va a encantar. ¿Te gustan los pasteles? Sí, me encantan. Soy súper pastelero. A la mejor de toda Latinoamérica. Porque ella es una profesión.